Así que acá estamos con Cecilia Malacorto. Si querés, Ceci, presentate así la gente sabe quién somos. Hola a todos. Ahí se escucha bien. Mi nombre es Cecilia. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Sí, se escucha perfecto. Sí. Bueno. Buenísimo. Contanos. Te presento de nuevo. Dale, dale. Presentate porque hay gente que te va a ver este mensaje que no estuvo en el programa del otro día. Mi nombre es Cecilia. Soy argentina. Vivo en Miami. Soy instructora de yoga hace 15 años. Maestra en Reiki y otro tipo de sanaciones con cristales. Así que nada, acá me invitó Constancia a estar de nuevo. Buenísimo. Buenísimo. Ahora vamos a poner, Patricia puede poner acá tus situaciones, tu Instagram, Facebook y cosas así. Así que bueno, contanos, si querés contarle a la gente lo que vas a hacer el viernes, así a alguien más engancha. Bueno, a partir de la vez que hicimos la semana pasada, siento que estás hablando, pero no te escucho. Te debo hablar, pero no te escucho. No, porque vos tenés que apagar el Facebook, porque hay un delay. Vos me tenés que escuchar a mí, bajá el volumen o apagálo. Ahí lo apagé. Sí, porque si no es muy, a veces hay gente que se confunde mucho. Bien. Bueno, debido al live que hicimos la semana pasada, que empezamos a hablar del yoga y al final terminamos hablando de un yoga de la vida, no del yoga del mat, que es una de las partes, salió la idea de hacer un Zoom, un día sobre técnicas de respiración, un Zoom gratis, que nos ayude a aprender cómo respirar, dónde llevar la respiración, para calmar ansiedades, miedos, para calmar nuestra mente, ejercicios prácticos que a todos nos pueden servir en la vida cotidiana y también en esta pandemia, que a veces estamos, que no sabemos para dónde ir y con esta incertidumbre y los miedos que aparecen. Bueno, todo eso a partir de la respiración lo podemos seguir apaciguando. Muy bien. Así que el viernes a las seis de la tarde, después les vamos a pasar el Zoom. Muy bien. Seis de la tarde de acá, siete de Argentina. Están todos invitados a una horita, no más, sobre qué es la respiración y cómo podemos usarla en nuestro beneficio. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, y hoy, querida, al final queríamos hablar de cómo pasar nuestra pandemia lo mejor posible. Así es. Así que vos, como reikista y profesora de yoga, ¿vos qué recomendás? Yo lo que recomiendo es que vivan el aquí y el ahora, el presente. Porque la incertidumbre es mucha y si empezamos a pensar qué va a pasar en el futuro, por ejemplo, estamos viviendo más en el futuro que en el aquí y ahora, y eso nos produce muchísima ansiedad. Entonces, cada vez que se nos dispara la mente, volverla a este momento presente. Me gustan cosas para hacer que nos hagan bien. Ya sea, puede ser gimnasia, puede ser bailar, puede ser pintar, puede ser hacer una clase de yoga, puede ser cocinar. Lo que a uno le guste. Yo creo que también es un momento de que uno se está conectando con uno mismo y ahí hay que encontrar nuestros verdaderos intereses y que normalmente nos gusta. O sea, a muchas personas les costó mucho esta pandemia, no digo que sea fácil, para nada. A muchos les costó mucho esto de quedarse en casa porque con el trabajo y con ir y de venir y de estar en esta rutina loca, no piensan o no pensamos qué es lo que realmente queremos ser o qué realmente queremos hacer o qué nos gusta. Entonces, cuando nos paran de preco, nos paran de golpe, no nos queda otra que encontrarnos con nuestro corazón, con nuestro yo interior. Y ahí es donde a muchas personas les está costando esta pandemia. Tal cual. Acá yo tengo los aceites porque hice mi research esta mañana. ¿Y cómo nosotros podemos empujar a la mujer a sentirse más pum pum? Bueno, obviamente, que yo siempre lo digo, es el poder del pensamiento, mientras cosas positivas que vos le decís a tu cerebro, ¿verdad? También los aceites esenciales ayudan. Y cuando hice mi research esta mañana, salieron que los aceites florales ayudan mucho y en especial a la mujer. Y uno que ayuda mucho es, se llama Neroli, que es el aceite de las flores de la naranja. Y cuentan las historias que antes, o sea, la gente no, bueno, la gente esperaba al matrimonio para consumar la situación, ¿verdad? Entonces, las mujeres que se casaban, toda la vida puede pasar, no digo que no, tenían mucho miedo a la noche de bodas. Entonces, en los hoteles, la gente ponía, en los hoteles ponían un montón de Neroli para la noche de bodas, para que la mina salga y se anime, sinceramente, y que pierda el miedo. Porque, en verdad, lo que mucha gente tiene es un miedo aterrador, y yo veo en lo que me dicen a mí, ¿no te dio miedo venirte a Vermont? ¿No te dio miedo ir a hacer snowshoeing a la punta de la montaña? A ver, si el tipo este, que es mi marido hoy, me mataba al principio, o sea, eso va a salir en los diarios, ¿entendés? Es que el miedo paraliza, o sea, el miedo es una defensa propia del organismo y de nuestra mente, y está bien, pero, ¿qué hacemos con ese miedo? ¿Nos quedamos en el miedo? ¿Nos quedamos paralizados? ¿O lo analizamos? O sea, ¿por qué me da miedo? Lo trabajamos, ¿verdad? Sí, esto de irle a Vermont. Bueno, yo creo que capaz un montón de quienes nos escuchan deben ser argentinas que están viviendo ahora en Estados Unidos. Cuéntenme, los que están acá, cuéntenme, ¿de dónde son? ¿Cómo vinieron y qué miedo tuvieron? Ahí está. Claro, todos tuvimos miedo de pegar el gran salto. Todos. Y es normal. Todos. Pero ¿qué hacemos con ese miedo? También es la situación, como vos dijiste el otro día, que vos contaste y te adoriste, me encantó, y me llamó un montón de gente diciendo que lo que vos contaste de tus ataques de pánico, cómo el yoga te ayudó a trabajar en eso. Entonces, lo que yo digo, se puede trabajar en situaciones naturales, o sea, porque también vamos a hablar que hay mucha farma, ¿verdad? Que te meten ahí, que vos tenés que hacer esto y lo otro. Yo cuando me acuerdo, yo tuve a mi hija, yo era recién mamá, y fui al médico, y yo le digo al médico, yo no imaginé que esto iba a ser diferente, que yo iba a tener un montón de mujeres al lado mío. Y mi médica me dijo, yo te voy a dar un antidepresivo. ¿Qué? Yo estoy deprimida. Terraza. Yo no lo voy a tomar. Me dice, mirá, yo te voy a dar la prescripción y vos hacés lo que querés. Yo nunca lo tomé. Yo empecé a usar aceites, empecé a caminar todos los días con la beba y el perro. Empecé a motivarme, a automotivarme, empecé a conectarme con grupos. Porque hay que buscar, hay que constantemente, you have to reach out. Tenés que seguir. Y aunque abrís una puerta y no se te da, tenés que hacer otra puerta. Hay que salir de la zona de confort, ¿no? Yo, por ejemplo, desde el soga, yo a veces encuentro mucha gente, a mí me, el claro ejemplo es, a mí me mandó el médico a hacer soga. ¿Y por qué te mandó el médico? No sé. Mirá, no saben por qué. No, sí saben. Hacete cargo. O sea, a mí me mandó el médico. No, porque tengo, no sé, presión alta porque estoy viviendo una situación complicada. O porque no tengo trabajo. O porque, ok, listo. Pero, ¿por qué tenés? La presión alta no la tenés porque estás viviendo una situación complicada. La tenés porque te estás permitiendo vivir una situación complicada. Claro, es todo la... Estás permitiendo... El cassette que nos pasamos nosotros. ¿Tal cual? ¿Cómo? El cassette que nos decimos nosotros. Constantemente. Correte de lugar. Ejemplo, bueno, esto de quedarse sin trabajo es súper complicado. Pero, ¿qué hago con eso de me quedo sin trabajo? ¿Puteo? ¿Y me sigo puteando a mi ex jefe que me echó? ¿O me pongo fuerzas? Salgo de mi zona de confort y la lucho. Hay que salir de la zona de confort. Me encantó. Me encantó. Tenés razón. Yo, la gente me dice a mí, a veces me impresiona Constancia, yo te veo y empezás una cosa, empezás otra. No te sale una, empezás otra. Y yo, a veces me planteo, ¿y vos a quién pensás que yo le lloraría si no me sale una? Porque mi marido no quiere ni escucharme. Él ya me había dicho que no, ¿entendés? Pero lo que yo digo que está bueno a veces que hagas algo y que no te salga, ¿entendés? Está bueno, es como, a mí yo lo tengo, hay que tomarlo como un desafío, ¿entendés? Es un desafío y es un aprendizaje. Hola, Conde, querido, ¿cómo estás? Gracias a Patricia Muñoz que puso la info para la clase de la respiración de este viernes. Ahí está el link en Instagram y en Facebook. Clicquen ahí, se meten al grupo, así les mando el link de Zoom. Hola, Adriana, mi amor. Hola, Adam. Lula, querida, ¿cómo estás? Graciela. Graciela dice, sí, hay que adaptarse a las situaciones que te pone la vida, tal cual. Exactamente. Y por algo te las pones. Tal cual. Si no sos capaz de asuntarlas, vos te las vas a poner. No quiero decir que es capaz, sí. Como hablábamos ayer con el invitado de ayer, Max, él decía, a veces está bueno cuando vos haces algo y no te sale, está bueno. Me acuerdo que mi papá me decía eso. Ahí ibas a aprender, yo no quería eso, yo quería que salgan. Yo estoy harta de aprender, le decía, pero después me doy cuenta que yo aprendí más de las cosas que me costaron de que las cosas que no me costaron. Por supuesto. Es increíble, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está muy bueno, me parece espectacular. Así que, bueno, a ver, contame si, para los oyentes que van a ver esto en el replay, o para los que están viendo ahora y que tienen que hacer un poco un tweaking, ¿no? Un poquito, a ver, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Ya estamos hasta cien y pico de días de pandemia. Si no te pudiste reinventar, ¿cómo le damos a alguien algunas ayuditas para ver si podemos ayudarlas o dirigirlas a ese tema? Hola, Paola, contanos de dónde conectás y cómo estás pasando vos en esta pandemia. Primero, sobre todo, hay que encontrarse a uno mismo. Tal cual. ¿Cómo nos sigue con el tema de los miedos y lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? El tema de me engancho con todas las noticias, miro todos los casos que están sucediendo. Es verdad todo lo que está pasando. Yo no digo que no seamos realistas. Pero a veces hay que achicar el círculo, ¿no? O sea, ¿yo puedo hacer algo a partir de toda la gente que se está muriendo? No. ¿Puedo hacer algo para resolver, para dar la cura del COVID? No. ¿Qué puedo hacer? Bueno, esto, reinventarme. ¿Qué es lo que me gusta? Capaz es una tontería, ¿eh? O sea, tampoco hay que buscar el megaproyecto. Me gusta cocinar. A mí me hace bien, y lo digo aparte de ejemplo, me encanta amasar con levadura. Me encanta. Tal cual. Esa es mi terapia, aparte del soba, ¿no? Pero bueno, o sea, otra cosa. ¿Alguno le habrá dado tiempo por pintar? El conde, yo creo que su terapia, aparte que también de su trabajo, le encanta pintar. Obvio. Y aparte lo bueno del conde, lo bueno del conde es que él dice, bueno, voy a pintar y lo comparto con todo el mundo y lleno un montón de gente de amor. Porque es verdad lo que hace. Y él por meses y meses y meses mandó pinturas a todo el país gratis. O sea, él mandó un montón de pinturas. Es una cosa que lo hace de corazón. Es increíble. No, hay un talento increíble. Aparte del talento, el todo, y que los cuadros están buenísimos, lo hace de corazón. ¿Qué es esto? Buscar algo desde el corazón. Que te llene. No sé. ¿Te gusta abordar? Uy, mi abuela me había enseñado a abordar. ¿Y por qué no abordás de nuevo? Esas cosas mi marido me dijo el otro día. O sea, en esta pandemia hay que aprovechar, hacer todo lo que vos todo el tiempo decís, no tengo tiempo de hacer. Exactamente. Bueno, acá saqué mi charango, mi charango, que me lo regaló un amigo que lo hizo con la 3D. Es hecho en una printing 3D. Es increíble, yo lo puedo creer. Fascinante. Así que bueno, ahí está el charango y estoy tocando una canción. Todavía no la manejo, así que todavía no se las voy a compartir. Pero me encanta. Ahí tenés, por ejemplo, ahí tenés dos opciones, que también se ve mucho. Ay, no me sale, lo dejo de lado. No, sigue tratando. Tal cual, tal cual. ¿Por qué te frustrás? Acá tenemos un mensaje. Paola dice, mira, yo miro las noticias por trabajo. Trabajo en un personal care facility. Y se me dio por pintar mandalas. Ah, mira qué lindo. Eso es buenísimo. Que me ayuda a canalizar toda esa cosa, ¿verdad? Terraza. Sí, pintar mandalas es un tipo de meditación. Mirá. Y está buenísimo. Sí, yo también pinto cada tanto. Generalmente los fines de semana. Buenísimo. Me imprimo mandalas, pongo la música que a mí me gusta y pinto. Sí, el otro día yo estaba en un Zoom. Y en un Zoom de una clase de doTERRA. Y yo agarré y puse, hola, Rubén Ángel. Y agarré y puse una música que la encontré en Spotify gratis de meditación. Y me dice, me dice la gente, como que una música zen. Y la gente dice, ay, qué relajado. Yo me voy, como que me, yo tengo mi rincón. Vos tenés que encontrar, yo siempre le digo a la gente, uno tiene que encontrar su happy place. Sí, totalmente. Tenés que encontrar en tu casa un rincón que a vos te dé felicidad. Por ejemplo, yo ahora, ahora Esteban Rubén me mandó este librito, que lo estoy leyendo. Aparte estoy leyendo varios. Pero yo tengo mi rinconcito con mi sillón, con mi difusor. Y yo ahí como que me desconecto. Y a veces mi hija me llama por teléfono y me dice, ¿dónde estás? Estoy leyendo. Estoy en la casa, pero estoy en otro lugar. Yo entiendo que hay mucha gente que no lo puede hacer. Tal cual. Hay gente que tiene chicos chiquitos. Entonces eso lo podés hacer un, porque todas tuvimos chicos chiquitos, ¿verdad? Cecilia tiene hijos que sufrieron chiquitos en algún momento. Y yo sé que para muchas de las mamis que tienen chicos chiquitos es difícil. Porque es. Pero también vos podés incluirlo a tu chiquito. Si tenés, por ejemplo, aceites, le podés poner lavanda en la espaldita. Podés leer unos. Yo cuando tenía los chicos chicos, que quieras que no, coincide cuando yo empiezo ya con el yoga, ya como instructora, ¿no? Mirá. Después de cenar, o antes de cenar, después del baño realmente, los ponía a pintar mandalas. Mirá vos. Con músicas zen, como decís vos. Mirá qué lindo. Y les encantaba. Mirá. Les encantaba. Me encanta. Y ellos no sabían que estaban, pero bueno. No sabían que estaban entrando a un, a una situación así. Ellos no sabían. Pero les hacía bien, y a mí también hacía bien, porque era un momento que nos relajábamos los tres y dejábamos de estar ya saltando por toda la casa. Y dormían súper bien. Tal cual. Yo el otro día hice, tuve unos, unos nenitos acá que vinieron a jugar y mi hija había hecho slime, como el Mickey Moco, ¿verdad? Para los que no saben qué es slime. Y yo agarré, y yo agarré, había un nenito que estaba re excitado con las cabras. Entonces yo agarré la lavanda y le puse... No, mi hija le regaló a cada nene una bolsita de slime. Ella tiene, hace sus bolsitas. Entonces agarré la del nenito, la saqué de la bolsa y le puse tres, cinco gotitas de lavanda. Y el pibe jugaba, y jugaba, y jugaba, mientras estábamos yendo a ver a las cabras. Y tipo, el pibe se calmó, se le calmó la excitación. Bueno, aparte que ya estábamos caminando, porque hay chicos que tienen mucha excitación con esto de la pandemia. A ver, vos tenés cuatro años, estuviste encerrado 110 días. No le podés pedir a un nene de cuatro años que contenga esa felicidad. Porque es mucha la felicidad. Era una granja donde tienen bebés con cabras y una nena me va de slime. O sea, que estás en la gloria, ¿o no? Entonces, claro, el pibe llegó acá, estaba a 350. O sea, no podía parar. Y la madre estaba tipo que se metía abajo de la mesa. Yo le digo, tranquila, yo también. Me pongo re feliz cuando veo amigos, tranquila. Así que le puse la... Y eso, la madre me llamó y me dijo, me encanta que le pusiste la banda al Mickey Moco. Porque yo lo noto a él mucho más calmado. Así que, para las mamis out there, la banda, un poquito de Serenity, el Balance, una cosa así para bajar. Cedarwood... No, y aparte a los chicos, ahora aparte de la parte de yoga, me voy a la parte de psicopedagoga, los calma mucho trabajar algo con las manos. Tal cual. Bueno, a mí me encanta hacer la masa de las empanadas, que la hago con agua, harina y un huevo. Mi marido me dice, no, pero tenés que poner AXY en sí. Yo la hago con agua, harina y un huevo, que me la enseñó a hacer una amiga ecuatoriana. Es más fácil que... Mi marido hace una receta mucho más sofisticada, mucho más con grasa de no sé qué. Y yo le digo, no, no, a ver, la hacemos así y si sale mal la tiro. O sea, mirá, nunca tiré en una empanada entre nosotras. O sea, yo hago las empanadas, hago de carne, cebolla, cebolla y queso. Y aparte lo que a mí me encanta hacer empanadas, hacer chipa, porque me encanta amasar y me encanta trabajar. Es una terapia y aparte nos vuelve justamente a este niño interior que tenemos. No nos tenemos que olvidar del niño, del niño en nuestro corazón, de esto de jugar sin miedo a equivocarnos, de experimentar, digamos, no jugar. Sí, jugar también, pero se ve en la vida adulta. Muy bien. De experimentar. Y si nos equivocamos, nos equivocamos. Entonces, otra forma de, o sea, otra cosa linda, que yo sé que mucha gente lo hizo en esta pandemia, es armar una pequeña huerta. Obvio. Aunque sean tres plantas. Aprovechemos este tiempo. Trabajar con la tierra nos conecta, nos conecta con la tierra, nos conecta con algo muy sagrado. La gente dice en Instagram, vamos a leer algunos de los mensajes. Hola, B-Pastry, hola, Salinas, hola, Intro Viajera, mandalas para colorear. Hola, Tomomate, querida, ¿cómo estás? Hola, Ahumada, Amalia, querida, ¿cómo estás? Acá está la info del grupo de meditación, de respiración del viernes. Muchas gracias, Pato. Mi hijo de tres años está feliz de estar en el tiempo con mami. Obvio, claro. ¿De qué? Él iba muchas horas a la guardería. Creo que no la extraña para nada. Feliz de ir a la pile. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Y si uno se pone a pensar, a veces yo creo que lo que los niños quieren hacer, sinceramente, es estar con mami y papi. Y a veces hay mucha gente que dice, no, yo quiero laburar porque le quiero dar todo. Y se van a laburar todo el día. Y a veces hay chicos, ahora que también la están pasando genial. Hasta los perros me dicen que la están pasando mejor. Porque los perros, con todo esto de la pandemia, empezaron a disfrutar mucho más porque están todos en casa. Entonces los perros están, a muchos perros que yo trataba con aceites esenciales, se les fue el ronquido, se les fue la caída de pelo. Claro, porque ¿qué pasa? Cuando vos tenés mucha ansiedad, que te dejan todo el día solito en una jaula, cuando la gente está en casa, vos no estás en la jaula. No. Entonces, yo tengo un perro que lo tratábamos con helicrossom porque tenía una, él se la mía, se la mía, se la mía y se sacaba la piel. Y ahora el pie está genial. Tres. Entonces me dice, me dice mi amiga, yo no sé si es el helicrossom o qué, pero el chico está mejor, el perro está mejor. Terraza, terraza. Sí, bueno, pero de nuevo, hay muchos que les costó estar en su casa. Obvio. El serenate les costó a muchas personas y produjo mucha embuste y mucha ansiedad. Además del miedo y de nuevo, ¿no? De la incertidumbre que provoca todo esto. De nuevo, o sea, yo creo que estrategias, vivir el presente. Tal cual. No engancharse, no engancharse. Uno se puede angustiar, puede tener miedo. Tal cual. Volvamos, vuelvan a uno, racionalícenlo. Me estoy cuidando, no salgo de casa, estoy siempre con una máscara o lo que sea. Bien. ¿Nos tocó vivirlo? Sí. ¿Lo podemos apresurar? No. Entonces, cada uno puede elegir cómo vivirlo. Y si nos angustia, bueno, busquemos cosas, busquemos algo para hacer, conectémonos con nosotros mismos. Hay gente que vive en una locura diaria. Y esto está, o sea, este frenate está bueno en ese sentido. Conózcanse a ustedes mismos. Busquen más allá de lo que les produce dinero. Busquen algo que les guste. Hagan nuevos proyectos. Tal cual. Conecten con gente que no conectaban hace mucho porque no pueden, no tenían tiempo. Ahora tenemos tiempo. A ver, dice, escribir, intro viajera dice, escribir en un diario ayuda a sacar las cosas. Journaling es un remedio para muchos. Hacer videos, bailar, llamar a un amigo, a alguien que nos pueda necesitar. Escribir en un diario ayuda a sacar las cosas. Viven mucha gente. Sí, porque vos ponés en un papel, cuando vos ponés en un papel todo lo que estás sintiendo, la mente se tranquiliza. Tal cual. La gente dice acá, Elisa Caputo, gracias por el mensaje, ¿cómo estás? Gracias que me dijiste que te llevo la remera. Me encanta. Viven en una locura porque miran mucha TV. Lo más tóxico que hay. Tal cual. Hay que manejar el tema de los medios, ¿verdad? La gente, mucha gente el otro día, y yo hice una charla acerca de la media y de... Y me mandaron un mensaje y me dijeron, me fui de Facebook. Ok. Buenísimo. Si eso es lo que te sirve a vos, está bien. Y después me dice, ay, pero no puedo ver tus lives. Y no. O sea. Bueno, pero también uno puede, uno elige qué quiere ver en Facebook o no. Claro, metete... Uno dice que quiere ver en la televisión o no. Claro. Hay gente que está 24-7 con el noticiero prendido. Y eso es súper tóxico. Tal cual. Súper tóxico. Tal cual. Yo ahora le dije a mi marido, para la cena quiero apagar la televisión. No quiero tener la televisión prendida. Yo nunca la tuve prendida, les aclaro. Pero ahora mi marido dice, ay, te voy a escuchar las noticias. No, 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 no. No vamos a escuchar. Hola, Gus, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo va por ahí? ¿Cómo va Nueva York? ¿Cómo están con el tema de la lluvia? Duro ayer, ¿verdad? Eso, ¿no? ¿Los chicos bien? Así que estamos hablando con Cecilia Malacorta. Ella es una capa. Hace clases de yoga por Zoom. Contale a la gente, mi amor. Yo soy Pepita González. Quiero notarme con yoga contigo. ¿Cómo hago? Me mandan un mensaje. Yo les abro el Zoom. Les doy el link de Zoom. Pueden probar una o dos clases. Y si les gusta, bueno, después seguimos. Buenísimo. Ya estoy de simple. Buenísimo. Y en este momento es Zoom. Buenísimo. Zoom, Cecilia Malacorto. Está en Instagram y en Facebook. Así que... En este momento, haciendo solamente a la mañana, porque estamos todos de vuelta con sus chicos en casa por diferentes razones. Entonces, a la mañana, nueve de la mañana, nueve y media estamos empezando. A nueve y media, a diez y media. Muy bien. Otra cosa. Y también saquemos mitos. Saquemos mitos. ¿El Zoom es una religión? No. Muy bien. ¿Tengo que tener buena fuerza física? No. ¿Tengo que haber hecho yoga antes? No. Mirá vos. ¿Me duele el cuerpo? ¿Puedo hacer yoga? Sí. Soy súper inquieta. No me aguanto las cosas... Lentas. Muy tranquilas. El yoga no es tranquilo. O sea, si se puede hacer una clase tranquila, se puede hacer desde estar plenamente acostado hasta una clase de power yoga que vas a transpirar un montón. Yo siempre cuento, Ceci, yo cuento esto. Cuando mi abuela se murió a los setenta y pico de años, creo que setenta y seis, pero lo voy a averiguar. La cuestión de cuando mi abuelo se murió, mi abuela, este era el brazo de mi abuela, verdad, para lo que están viendo y lo que están escuchando. Yo estoy levantando el brazo hasta acá, más o menos hasta el hombro. No lo podía levantar más. Hasta ahí le había llegado. Estaba... Le dolía mogollón, como dicen los españoles. Después que empezó a hacer yoga, podía dar el brazo la vuelta, toda la vuelta. Le tomó, creo que, tres semanas de yoga y mi abuela podía hacer todo este movimiento normal en los dos brazos. Y ella dijo, si yo hubiese sabido esto, hubiese empezado yoga antes. Pero mi abuela estaba casada con mi abuelo y mi abuelo era un tipo, ¿qué vas a hacer yoga? O sea, no me acuerdo la conversación que tuvieron, pero creo que iba por ahí. Cosa que cuando mi abuelo murió, mi abuela fue y se compró dos pares de pantalones. Terraza a terraza. Sí, me habías contado que no le dejaba usar pantalones, solo polleras. Increíble. Pero bueno, ella empezó a hacer yoga y este movimiento lo tenía anulado de su cuerpo. Y gracias al yoga, una mina de 75 años podía hacer todo este movimiento. Y nunca me voy a olvidar de eso, porque a mí me chocó mucho, porque mi mamá hacía mucha yoga. Yo hacía yoga con mi mamá y nos poníamos, nos parábamos así, con las patas para arriba. Todos los días, todos los días. Mi mamá tuvo una época que hizo un montón de yoga. Y le hizo re bien. Sí, está buenísimo. A mí me encanta. Yo no voy a decir que está mal. Está buenísimo. Pero bueno, esto de, ay, pero yo no me puedo parar patas para arriba. Ok, no pasa nada. Hay posturas que no tenés que hacerlo. Yo, generalmente, mis clases, tanto, bueno, ahora virtuales como presenciales, nunca tengo una clase igual a la otra. Mirá. De acuerdo a tu día. Acá tenemos un mensaje nuevo. Adriana Sales dice, qué linda estás, Pepita González. Muy bien, Terraza. Todo bien, gracias a Dios. Dice, Gus, ya no más lluvias. Qué bueno, mi amor. Lucimar Ducas, acabo de entrar. ¿Qué estás tomando? Disculpá la pregunta, pero me parece té. Ah, mirá. Yo estoy tomando, yo soy argentina. Estoy hablando con Cecilia Malacorto, argentina también. ¿Vos estás tomando mate, mi amor? Ceci. Agua. Agua, muy bien. Muy bien, estamos tomando mate. Y esto es un mate argentino. Estos son los mates que hago yo. Que se dice, esta es la bandera argentina con un corazón. Que dice, siempre terraza, terraza, nunca sótano. Me encanta la pregunta. El mate es una bebida argentina. Que en verdad, cuando vos la tomás con gente, ponés un poco de agua así. Y la pasás en círculo. O sea, que todo el mundo toma de la misma bombilla. Ahora, en el tema de la pandemia, cuando vas a una reunión, se le pide a los argentinos que toman mate, o los uruguayos, o paraguayos, o brasileros, o ex-arguay en sí, que traigan su propio set de mate con bombilla para no compartir la bombilla. Lo que sí se puede compartir es el agua. Yo a esta agua le pongo un poquito de limón a la mañana y me dura toda la mañana. Y más o menos tomo dos litros de estos. Y yo siempre, nunca tuve problemas con hidratación. Otra cosa que hay que hacer es cuidarse. Mucha gente ha tenido problemas de deshidratación. Porque yo creo que cuando viene el tema de la negatividad, como que nos vamos dejando un poquito de lado, ¿verdad? Nos levantamos tarde, estamos todo el día con el pijama. Estamos, ese mensaje recurrente que, ay, la pandemia, va, va, va. O sea, yo le digo, terraza, terraza. Hay que... No, aparte, arreglate para vos. O sea, las cosas hay que hacerlas para uno mismo, no para los demás. Ah, como no salgo de casa, me quedo en pijama. A ver, está buenísimo quedarte en pijama un día si uno quiere. ¿Sí? Pero arreglase para vos. No importa si estás en tu casa, no estás en tu casa. No quiere decir que te pongas el taco a aguja, por supuesto, pero... No sé, hacete las uñas. Si te gusta, hacete las uñas. Ponete algo cómodo. Vete linda. Al cual. Pero vete linda anteriormente. Lucimar dice, el mate, ¿para qué sirve? Bueno, el mate... Nadie que toma mate, toma mate porque tiene sed. El mate es una bebida que se toma en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay. Y ahora se está tomando en Chile. En Europa también se toma porque hay muchos argentinos. Cuando yo fui a Cuba, fui a la casa de un artista. El tipo tenía una colección de mates en la cocina. Y yo le digo, no, no te puedo creer que tomas mate. Sí, ¿querés uno? No puedo creer, tengo una argentina que toma mate. Claro, porque yo se me había cagado la yerba y tomé mate con el cubano. Casi estocó el cielo con las manos. Entonces, Lucimar, vos, mi amor, ¿de dónde sos? Contanos. El mate es una bebida que la verdad se toma para compartir, ¿verdad? Ah, terraza, dice Che Harley, tal cual, terraza, terraza. El mate es una compañía. El mate es una compañía, lo dijiste vos, Ceci. Yo aparte, desde que yo llegué, yo llegué a Estados Unidos en el 2009, no, perdón, 99, de Puerto Rico. Ah, mi amor, bueno, si voy a Puerto Rico te llamo y tomamos un mate cuando llego. A ver, habría que averiguar si ahí, o sea, mi mate llega a Puerto Rico. Si vos querés, yo te mando un mate. Pero estoy en Estados Unidos. Ah, mirá, ¿dónde estás? Contame. La cuestión es que yo me mudé a Estados Unidos en el 1999. No, 1999, 1999. Y vine, y la verdad que desde que vine hasta ahora, ¿el único que estuvo conmigo en todo mi cambio, todo el tiempo? ¿Adivina quién fue? El mate. Tal cual. Porque a mi marido lo conocí al año de llegar a cabo, a los meses. Después, bueno, mi marido, puede ser el mate y mi marido, ahí, la juegan ahí, peleado, peleado. Pero, ¿quién me apoyó más, el mate o mi marido? Ese es otro tema, eso es para otro Zoom. No, mentira. No, no, mi marido me apoya, me apoya. Como dice, ¿nos apoyan o nos levantan? Terraza o sótaro, ¿cómo es? El mate es una compañía, dice Paola, lo podés tomar en grupo o en equipo. Bueno, a mí me toca tomar sola, a mi marido no le gusta. Mirá vos, mi marido solo toma mate cuando viajamos. Bueno, yo tampoco sé de tomar mate, ¿eh? Mirá vos. Tomo mate cuando hay alguien que lo hace y lo seba, sí tomo. Pero no soy la que hace el mate para eso sola. Mirá vos. Muy bien, creo que lo he visto, pero no estoy segura. Por eso pregunto. Genial, Lucy y Marc, obviamente hay que preguntar. Yo cuando me fui a Alemania, dije, no voy a tomar mate. Voy a tomar la bebida que tomen ellos. Bueno, la verdad que no podía tomar cerveza todo el tiempo. En Alemania, a las 11 de la mañana te tomas una cerveza. Y yo no tomo cerveza a las 11 de la mañana porque te quiero tener un video productivo. Entonces, un día, una amiga me dice, che, Constancia, hay una dietética acá. Ella, alemana, hija de argentinos. La madre no, se le había acabado la yerba, entonces dice, vamos a la dietética. Tal vez podés conseguir mate. Y ahí conseguí, conseguí una yerba rarísima, porque no había yerba argentina. Pero bueno, antes que nada fue mejor. Así que me tomaba todos los días al mate. Y me acuerdo cuando yo estaba en el hostel, en el hotelcito para estudiantes. Yo me ponía ahí a tomar mate y todo el mundo venía y me decía, ¿qué estás fumando? No, no, no. Esto es una bebida argentina. Y yo compartía con todo el mundo, me da igual. Me encanta cómo hablan los de Argentina. Terraza, terraza. Bueno, mi amor, Cecilia, querida, la verdad, un placer siempre hablar contigo. Ya la gente que quiere meterse al grupo de respiración este viernes, ahí ya tienes... Todos invitados. Todos invitados. No tengan miedo. Vamos a ir de a poco. Algo totalmente súper fácil, súper práctico, que lo podemos usar en cualquier momento del día. Tal cual. Voy a dar diferentes técnicas. No voy a meterme con yoga, o sea, porque por ahora. Por ahora, buenísimo. Hay una cosa que se llama técnicas de respiración, otra cosa que se llama pranayama. Vamos a quedarnos solamente con técnicas de respiración. Y bueno, estaría bueno que también en ese Zoom cada uno cuente su experiencia, qué es lo que necesita. Y ahí ir buscando técnicas, justamente, de cómo respirar para cambiar nuestros pensamientos, para cambiar nuestros estados de ánimo, para cambiar nuestra energía también. Y que sea algo práctico para la vida de todos ustedes, más allá del yoga y del mat en el que estamos cuando hacemos yoga. Acuérdense que el yoga es mucho más que las posturas que hacemos en un mat, van mucho más atrás. Tal cual. Así que espero que se junten y... Y ahora, de todas las que están acá, si ustedes quieren hacer una clase de yoga por Zoom, conocerla a Cecilia por medio de su práctica de yoga. Cecilia vive en Florida y tiene un montón de flexibilidad en el sentido de que ella transitó ese camino y está dispuesta a ayudar al otro. Porque eso también es muy importante, ¿verdad? A veces hay gente que hace la yoga como todo... Y al final, ¿cómo es esto? No, pero ella contó al otro día, que lo pueden ver, ahora lo vamos a poner cuando terminemos en este feed, lo vamos a poner. Ella contó su historia, por qué empezó el yoga, por qué ella hizo tipo un salto cuántico a esta nueva modalidad y cómo, sinceramente, te cambió la vida. Totalmente. Sí, sí. Mirá, yo no tengo peppermint, no tengo menta, pero si vos tenés menta, ponéle la menta en los pies. Y ella estaba preocupada, la ansiedad le sacó, porque el tema es que ella estaba muy resfriada. Entonces, al estar resfriada con moco y todo eso, le dio el trigger a la ansiedad, porque ella vino a Estados Unidos a laburar. Entonces, si vos estás enfermo, no podés laburar. Y sí, que viniste a hacer plata y estás enfermo, no podés laburar, no podés ganar plata. Entonces yo le dije, mirá, agarra la menta y cada 15 minutos se la vas a poner en la planta de los pies. Y a los 10 minutos, la flaca empezó a respirar mejor. Y dice, Constancia, qué bueno, no me había acordado de la menta. Bueno, ahí está, cuando quieras. Lo que yo digo que a veces, cuando nosotros encontramos en la vida una persona que está teniendo un ataque de ansiedad, en vez de juzgarlos, lo que tenemos que hacer es trabajar un poquito la empatía y pensar cómo te sentirías vos si te está pasando eso. Totalmente. En vez de ir a ese lugar, está pelotuda, está titití, ¿entendés? No. No, no. Porque te digo la verdad, si alguien está actuando que tiene un problema de ansiedad, que no lo creo, nadie actúa, ¿entendés? Entonces, si vos te pones a llorar y te empiezas a morder los labios, eso no es planeado, es porque no lo podés controlar. Entonces nosotros, del otro lado, desde el amor, tenemos que empezar a decirle a la gente, ¿cómo te podemos ayudar? A ver, yo acá tengo pachuli. El otro día fui a la casa una mía que la nena tenía un ataque de ansiedad porque se había peleado con el padre y estaba así. Y, ¿viste? Cuando lloras así no te podés calmar y le digo, mirá, tengo dos, ¿tengo pachuli o serenity? Y me dice, dame los dos. Y me dice, no, el pachuli no me gusta. Bueno, a mí el pachuli me hace acordar la casa de mi abuela, parece como olor a viejo, olor a humedad. A mí me encanta, a mí me encanta. A mí me encanta, pero me conecta con los... Mi abuela tenía, cuando dijiste tacos aguja, mi abuela tenía sus tacos aguja guardados en el cuartito de atrás y yo me vestía toda con los tacos aguja y pasaba horas en el cuartito de atrás con las tortugas. Y mi abuela me dejaba porque ella se divertía mirándome también, seguro. Y le digo, ¿tengo serenity o tengo pachuli? Me dice, no, el pachuli tiene olor a pedo. Bueno, terraza. Tengo serenity. Entonces, agarré, le saco... El pachuli, ténganlo en cuenta, que limpia las energías negativas de un ambiente, del organismo, del cuerpo. Así que está buenísimo. Mirá, a mí me encanta el pachuli, yo me lo pongo en la planta de los pies. Le digo, mirá, hagamos algo, te vamos a sacar las mediecitas y te voy a frotar serenity en la planta de los pies. No te va a doler, no te va a arder. Y vos me decís, yo obviamente ese serenity se lo dejé. La chica se calmó un poquito. Y una cosa que yo le dije al padre, bueno, ahora tenés que dejar de gritar. Porque ella necesita que vos te calmes, ¿ok? Tal vez, no sé qué hizo, ni me quiero enterar y no importa, eso va al lado, viste, al costado de lo que estamos hablando. Si vos querés reprimirla, hacer una represalia o darle time out, ese es otro tema que lo vas a hablar en otro momento. En este momento ella te necesita, te tenés que calmar, vos tenés que bajar un cambio y calmarte. Obviamente que no le gustó al padre que yo le diga esto, pero a mí la verdad, yo tengo, ya cumplí 40 así que no me importa. La cuestión de que la nena se calmó, porque lo que pasa, yo creo que más o menos en esta pandemia, estamos todos un poquito irritables. Estamos todos a flor de piel. Tal cual, tal cual. Y yo, a mí, a mí y a los míos, yo trato de darle una ayudita, cómo llegar a su happy place. Entonces, si a vos te ayuda la lavanda a dormir mejor, está buenísimo.